Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el top 7 de mejores momentos de la temporada 2020 hasta que se cancelaron las carreras. Hemos hecho esta selección, tanto José Cycling como yo, que tenéis su canal ahí abajo en el primer comentario y la hemos hecho para abrir un poco el apetito de ciclismo hasta que empiece la temporada nuevamente en agosto. Quiero que veáis el vídeo hasta el final y después nos dejéis en los comentarios qué momentos os han faltado en este vídeo. Y en la posición número 7 hemos decidido poner a Renko Ebenepoel en la etapa 2 de la volta al Algarve 2020 ya había ganado la general en San Juan pero en esta etapa nos mostró su explosividad en la parte final con un ataque en los metros finales a 400 metros del final donde Ebenepoel consiguió una victoria espectacular. Y en el número 6 seguimos en la volta al Algarve en la etapa 4 con un final parecido al que vivimos. en la etapa 2 y como protagonista Miguel Ángel López. Lo intentó al principio de ese puerto sin éxito pero a 500 metros de meta con mucha capacidad de sufrimiento atacó con todo consiguiendo la victoria por solo unos metros. Y en quinto lugar tenemos a Adam Jade en la etapa 3 del UAE Tour 2020 con la subida clásica de Abel Jafet de este UAE Tour y con Pogaciar como el gran favorito después de haberlo visto en Valencia. Veíamos como Adam Jade atacaba a 6 kilómetros de meta, se quedaba en solitario y hacía una ascensión destrozando a Pogaciar y Luchenko con más de un minuto de diferencia en meta y casi sentenciando este UAE Tour 2020. ¡Gracias! Y en la posición 4 hemos decidido poner a Nairo Quintana en la etapa 7 de la Paris-Nice en la última etapa que hemos vivido hasta el momento en 2020. Final con puerto de más de 16 kilómetros y en una etapa que nadie quiso arriesgar demasiado porque sabían que iba a ser quizás la última oportunidad para ganar una etapa hasta dentro de mucho tiempo. Se veía muy fácil a Nairo Quintana en el puerto final y esperó para atacar a 3,8 kilómetros de meta con mucha potencia y recordando al Nairo Quintana de hace años. Nadie pudo seguirle y con mucha autoridad consiguió la victoria de la última etapa de este 2020. ¡Gracias! Y en tercer lugar hemos decidido poner en el podio la victoria de Steuben en la Omelot Head Newsland en la clásica que para mí ha sido la mejor de este año hasta el momento. A 70 kilómetros de meta se formó el grupo bueno y todo se decidió en el mítico Kappelmoor. Se iban Steuben y Lampard, también Andersen conectaba en la bajada y en los últimos kilómetros se atacaron y Steuben controlando brutalmente el sprint consiguió esta gran victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la posición 2, la plata es para Kasper Asgrin en la Kürne-Brussel-Kürne con una capacidad de sufrimiento espectacular. Atacaba a 26 kilómetros de meta, reventaba a los que lo acompañaban en la fuga a base de ritmo y en solitario luchaba contra todo un pelotón logrando una victoria por muy pocos metros. ¡Suscríbete al canal! Y en primera posición, el oro se lo damos a Nairo Quintana en la etapa 3 del Tour de la Provenza. Nairo no estaba en el Tour Colombia debido a los compromisos de su equipo en Francia y tenía esta etapa 3 con final en el Mont Ventoux. Llegando allí, el Arkea se puso a trabajar para Nairo con un gran winner Anacona que destrozó el pelotón y Nairo Quintana atacó a más de 7 kilómetros de meta y se fue en solitario marcándose la exhibición del año hasta ahora. Más fino y más fuerte que el año pasado atacaba con confianza desde muy lejos y sacaba 1'28 al líder y más de 2 minutos a ciclistas como Pinot marcando el récord de Pantani en esta subida con final en Chalet Reynard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!